Veamos los goles, 4 a 3 ganó Estudiantes. Todo empezó temprano en el primer tiempo con este fantástico tiro libre que va a patear Santiago Salcedo. 1 a 0 el bicho, sobre los 31, otra vez de tiro libre, desde el otro lado, con otra técnica, con igual efectividad, Pablo Bárzola. Renace Estudiantes, a los 36, perueta cruzada, al fondo llega el colombiano Domínguez y el cabezazo es de Mercado. Llega el empate, le pega Verón, se le filtra Ojeda, define Carrillo, 2 a 2. Antes del descanso iba a venir el 3 a 2 del equipo dueño de casa, Mercado la figura. Un pase a lo Verón, perfecta definición de Mauro Fernández. 3 a 2 el pincha, se terminaba el partido, 39. Le va a pegar Ramírez, recién ingresado, Barrera, perdón, recién ingresado, 3 a 3. Inmediatamente después la baja a Rez, se da vuelta a Mercado y factura. Estudiantes 4, Argentinos Junior 3 y Mario estás abajo con uno de los más destacados del partido. Uno de los, marcar 4 goles y que una de las figuras del equipo sea vos, quiere decir que tuvieron que sufrir bastante. Sí, la verdad que sufrimos mucho. En el primer tiempo, las primeras dos fulles que tuvieron fueron goles. Y bueno, dimos vuelta a un partido prácticamente en el primer tiempo cuando pusimos 3-2. Y bueno, después fijate todo lo que sufrimos, la desgracia del tercer gol de ellos, que creo que pica mal. Y bueno, por suerte pudimos encontrar, apenas no empatan, el 4 a 3, que la verdad que no viene demasiado bien en este momento. ¿Es el despegue del equipo ahora? Sí, no sabés, ahora tenés que jugar con Boca. Equipo grande, equipo difícil, complicado como siempre, en cancha de Boca. Así que nada, necesitábamos un triunfo como este, para darnos cuenta que tenemos buen equipo, para darnos cuenta que podemos levantar un resultado adverso. Así que la verdad que nos sirve de mucho. Andá a recibir la segunda evaluación de la tarde. Chau. El Chapo Brania, Rodrigo Brania.